Mar me pidió que le corte el pelo con unas tijeras de cortar papel Yo creo que es aburrimiento, ¿verdad? Pero bueno ¿Aquí, mamá? ¿Así? ¿Así nada más? No es cierto que lo cortaste así Mamá, no te creen No es cierto, no es cierto ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡No es cierto! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ella dijo que hasta ahí... ¡No! ¡Ay, no, mira! Tú dijiste hasta acá ¡No! 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 Porque no... Y lo tienes que despuntar No me hizo así ya aunque me quede bien ¿Es... es neta? ¡Ma! ¡Ay! ¡Ajárala tu pelito! No importa, mi amor, crece Además hace calor, está bien Todo pasa por algo ¡A ver! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!